Así se preparan en el mundo para el próximo feriado, playas, viajes, fiestas, en cualquier parte es alegría. Para nosotros los ecuatorianos es una palabra que causa pánico y dolor, la maldición del feriado bancario. Entrando en 1999 la crisis bancaria ya era inminente, en aquel tiempo el gobierno estaba lejos del pueblo y era dominado por banqueros. La orden era salvar a los ricos y ahogar a los pobres. El 8 de marzo de 1999 los bancos cerraron, se congelaron los depósitos mayores a 2 millones de sucres y comenzó el caos. Había nacido el feriado bancario, crearon los certificados de depósitos reprogramados CDR para engañar y robar al pueblo. El banco central te daba un CDR por el valor de tu dinero robado, el banco de Guayaquil te los compraba a solo el 40% del valor, pero los canjeaban a la CFN al 100%, el banco ganaba, el pueblo perdía. Así el banco del señor Lazo ganó 29.9 millones de dólares con esta modalidad, mientras que el pueblo perdía mucho más que dinero. En enero un dólar costaba 4.000 sucres y luego del feriado bancario costaba 25.000. 32% de caída en el ingreso, más pobreza. El desempleo subió del 9% al 17%, el subempleo al 55%. El país perdió 8.000 millones de dólares. 3 millones de ecuatorianos emigraron desesperados. Hubo suicidios de hijos que se quedaban sin padres y muerte de adultos mayores. 70% de las entidades bancarias quebraron, pero a los banqueros Lazo y a su mafia los salvaron con 1.6 mil millones de dólares. No te dejes engañar. Cuando veas a Lazo decir que no tuvo nada que ver, miente. No está libre, está impune. Él tuvo que ver con las leyes y las instituciones que propiciaron el feriado. Apoyó al presidente y a sus ministros. Fue ministro. Sabía lo que iba a pasar. Su banco ganó millones mientras el pueblo perdía. Es hora de hacerlo pagar. No seas cómplice de Lazo. Llévalo a juicio.